Muy bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha. Adelante, señorita Secretaria General, con la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, en representación del comandante PNP, Néstor Pita Herrera, mayor Franklin Briseño Otero. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre. Presente. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP Blanca, Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, en representación del Teniente Brigadier, Guillermo Muñoz Tipiani, Capitán Estuardo Basta Sánchez. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Giovanna Sebastián Sánchez. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales, la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario vamos a dar por instalada la sesión número 131 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hay que aquilatar esto, son 131 reuniones que venimos teniendo. A los miembros que estuvieron el día martes en la presentación del libro de Gino Costa, mi agradecimiento. ¿Quiénes estuvieron y no tuvieron libro? Voy a hacerle una entrega a las personas, quienes ya tuvieron el libro, por favor, me hacen acordar que lo recibieron, por lo pronto sé que estuvo el comandante Pita, lo recibió, a él sí lo vi con el libro. Pero los demás miembros del comité quisiera que por lo menos tengan un ejemplar. Entonces les voy a entregar personalmente a uno por uno un ejemplar de este libro que se presentó acá el día martes con presencia del señor Gino Costa, dos expositoras extranjeras, estuvo también el ex viceministro Carlos Basombrío como una suerte de moderador y quien habla en la mesa de presentación. Recomiendo que le den una lectura al libro, de verdad que es muy bueno. Bueno, la experiencia resumida o trabajada por Gino Costa de la realidad nacional vale la pena ser estudiada. Me gusta mucho también la experiencia de Chile, que es una experiencia, digamos, descrita por una autora peruana que la verdad que está haciendo un trabajo muy bueno. Ella, si bien es cierto que es peruana, vive allá, en Chile, es Lucía Dammert. Y está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Vale la pena analizar la realidad chilena porque en Chile, que es un lugar donde hay altos estándares sociales y económicos, el tema de la seguridad ciudadana sigue siendo un problema latente y que está encima de la mesa. Con esto, viendo un poco nuestra realidad, que es distinta, podemos llegar a una conclusión, que la problemática de la seguridad ciudadana no es solamente una problemática que se da en aquellos lugares donde hay una carencia económica o de desarrollo social. se ha discutido muchísimo en los últimos tiempos si la inclusión social ayuda a mitigar la inseguridad en las calles. Y hay muchas teorías que dicen que no, que la inseguridad es un tema que corre casi como en una línea paralela y que no se toca con el tema de la inclusión social. Sin embargo, yo creo que es importante tener en cuenta eso porque siempre que haya una situación de inequidad, va a haber muchísimas más posibilidades de generación de situaciones delictuales. Por eso tenemos nosotros que trabajar en nuestra sociedad para tener un ámbito mucho más equitativo, un ámbito mucho más justo, un ámbito donde haya una verdadera concepción de inclusión social y obviamente también tenemos nosotros que preocuparnos de dar siempre lo que yo he llamado el primer eslabón de la seguridad ciudadana, cultura, educación y deporte. Acá por eso en este comité tenemos incorporado también a nuestro gerente de desarrollo humano, al doctor Carlos Conteras, porque muchas de estas cosas que yo he mencionado están en el área de él. Y es un trabajo holístico el que estamos realizando aquí en el Comité de Seguridad Ciudadana. Dicho esto, voy a pasar a darles la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a dos representantes de la SUCAMEG, el doctor Derrick Latorre, que viene como presidente de la SUCAMEG, y al señor Cristian León, que también es el gerente de seguridad privada de SUCAMEG y que nos visitan. Está con nosotros también Abdul Miranda, que es el gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Barranco, con quien hay una relación muy cercana por el trabajo que se realiza en lo que es el patrullaje integrado del concepto de municipio sin fronteras, que venimos trabajando con Barranco, Surco, San Isidro, San Borja, y estamos nosotros implementando aquí en el Comité Integral de Seguridad Ciudadana. Bienvenidos. Sé que ustedes tienen un tiempo limitado también para poder participar, los miembros de SUCAMEG. Yo quisiera hoy día hacer algunas cosas distintas, porque afuera también tenemos una presentación de vehículos que se incorporan al servicio de la ciudad. Tenemos varios de estos ya listos para ser mostrados y me gustaría que en algún momento hacia la mitad de la reunión podamos ir y recibirlos como corresponden estos vehículos que serán puestos a disposición de la ciudadanía. Esto es parte de un plan de renovación de la flota al que se va a sumar además un vehículo que estamos comprando vía una licitación con producto del dinero que ha pagado Wong por el corso en su momento, en el mes de julio. Ustedes saben que los procesos siempre demoran un poquito, pero eso ya está y vendrá una nueva unidad y algunos elementos más que se incorporarán en virtud de lo que se pagó por el tema relacionado con publicidad estática del corso en el mes de julio. Bien, dicho esto voy a entregarles a cada uno de ustedes, los miembros del comité que no tienen el libro, un ejemplar del libro que he mencionado. Gracias. Si se van acercando por favor, vayan acercándose por este lado. Augusto, tú no tenías, ¿no? Gracias. 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 Muy bien, entonces esto es algo que académicamente creo que va a contribuir con el trabajo que estamos realizando aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Bien, tenemos un informe técnico de nuestro secretario, el señor Augusto Vega. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores invitados. Buenos días, integrantes del Comité Seguriana. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, señor alcalde, cumplo con informar al Comité lo siguiente. En el transcurso de la semana nos hemos reunido con los comisarios de Miraflores, San Antonio y Escuadrón de Emergencia para establecer nuevas estrategias para combatir la delincuencia común, habiendo acordado, entre otros puntos, el de entregar seis radios más tetras a la Comisaría de Miraflores y cuatro radios a la Comisaría de San Antonio, lo que permitirá que todas las unidades de patrullaje de ambas unidades estén comunicadas en forma permanente con la Central de Alerta Miraflores, así que también podremos saber qué vehículo se encuentra cerca del incidente debido al GPS satelital. Asimismo, el día 14 de octubre, presente año, personal de la Central de Alerta Miraflores realizó charlas de reforzamiento de capacitación a la empresa de taxi satelital a la cual tenemos convenio con ellos, con participación de dos mil personas aproximadamente desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Se continúa con la instrucción permanente y sostenida al personal de la Gerencia de Ciudad Ciudadana en relación a la actitud que deben de tener para desarrollar su trabajo, atención al vecino y el trato adecuado. Con relación al curso de adiestramiento a mi mascota 2013, comunico a los vecinos que este domingo 20 de octubre, en el Parque Corruinda Matos de Turner, cuadra 13, altura 41, avenida Equipa, se va a llevar a cabo este programa de adiestramiento a mi mascota 2013. Ese es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Gracias. Bien, muchas gracias, coronel. Teníamos también en agenda el informe o la exposición del comisario de Miraflores. Gracias. Sé que por razones de oficio no está acá, pero está el mayor Franklin Briceño. No sé si el mayor Franklin Briceño ha recibido el encargo de hacer este informe. Sí, buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos los miembros del comité. Me ha encargado especialmente que resalte en el tema de requisitorias que insistimos. Ha habido dos requisitoriados durante la semana. Luego hemos tenido nueve operativos que estamos abocados en coordinación con el señor coronel, secretario técnico del comité. Esto ha arrojado las estadísticas del tema de las motos lineales con más de un ocupante. Entonces, estamos incidiendo y en el cuadrante dos que nos corresponde a nosotros de la estructura policial de esta jurisdicción, porque ahí es donde nos están la vulnerabilidad de los asaltos en la forma de raqueteo. Se ha diseñado una nueva estrategia donde personal de la comisaría va a hacer traje de civil para tratar de mimetizarnos en las áreas donde hemos sacado dos, tres puntos aproximadamente, donde se puede dar el hecho. Lo otro que tenemos durante la semana, servicios de gran importancia, de grandes personalidades que ha estado en el Hotel Par Miraflores, el Hotel Mario y el último servicio que hemos tenido, la Gran Maratón de RPP. Eso es lo que ha habido como acontecimiento durante la semana. Tocando el tema de la comunicación, que era muy importante, porque era como estar atados para nosotros, a nombre del señor comisario, señor alcalde, nuestro total agradecimiento por las seis radios más que usted ha incrementado, teniendo en cuenta que teníamos tres. Ahora yo creo que estamos completos para estar en tiempo real, para enterarnos del hecho, porque el uso del teléfono, esos segundos son ventajosos, teniendo en cuenta que los delincuentes no vienen a cometer los hechos en vehículos menores como en moto, y tienen la facilidad de salir de la escena donde cometen el hecho. Entonces, nuestro agradecimiento a nombre del señor comisario y de todos los 142 efectivos, señor alcalde, que nos sentimos muy contentos y estamos escuchando, porque el que habla usa una de las radios para estar monitoreando también los ocho patrilleros que tenemos en la jurisdicción. Muchas gracias. No tiene por qué, creo que es un tema que es un elemento más que nos ayuda a trabajar en conjunción. Yo siempre he dicho, y ustedes lo han escuchado en más de una oportunidad, que nosotros si no trabajamos unidos, esto no funciona. Acá tiene que haber una verdadera vocación de servicio y de unidad. Y esa voluntad que se manifiesta viernes a viernes, se ha plasmado durante 131 reuniones. Esto es numéricamente ningún comité distrital de seguridad ciudadana, ni el nacional, que es más difícil todavía porque es un comité un poco más grande, un poco más pesado quizá, tiene esta dinámica. Entonces nosotros hay que valorar la dinámica y hay que comprometernos cada vez más. Sin duda hay cosas por mejorar, cosas por corregir, cosas por ajustar. Y de eso se trata y para eso estamos acá para seguir trabajando. Alguien me preguntaba el otro día si teníamos cero temas de delincuencia. Eso sería fantasía, no hay cero temas de delincuencia. Pero sí estamos trabajando y reduciendo drásticamente las incidencias. Y eso es producto del trabajo del comité. Esto ha sido reconocido por varias instituciones, tenemos varios premios que nos enorgullecen, pero que como decíamos acá también, nos comprometen a seguir trabajando más. Entonces hay que seguir en esa línea del trabajo. Gracias por la información. Y pues tenemos que seguir de la mano en el trabajo tanto con la Comisaría Central como con la Comisaría de San Antonio y los diversos miembros de la Policía Nacional, bomberos, sociedad civil, que estamos trabajando muy unidos para poder hacer que este comité sea realmente trascendente. Muchas gracias. Teníamos ahora la exposición de los jefes de área, ¿verdad? El comisario de San Antonio. El comisario de San Antonio que no ha venido, que ha mandado un representante también. Adelante, por favor. Así es, señor alcalde. Muy buenos días, muy buenos días, señores miembros del comité. Sí, primeramente, de igual manera que el señor mayor de la Comisaría de Miraflores, para agradecer por la presentación de las radios, de las radios que para la Comisaría de San Antonio son seis, seis radios que nos van a servir, van a ser muy útiles para el servicio. Y esto se ve cristalizado en la coordinación que se tiene en cuanto a las intervenciones, más que todo para poder optimizar el servicio. Muchas gracias. Y ello también, no solo con las radios, sino con el servicio que estamos haciendo. En el día anteayer hubo un operativo. Se realizó un operativo conjunto con la participación de la Municipalidad de Barranco, en la cual se ha visto materializado o cristalizado, por decirlo así, en cuanto a las intervenciones. Estas constantes intervenciones nos han permitido reducir el índice de infractores al reglamento de tránsito, puesto que de 66 vehículos intervenidos motos lineales, solo tres se ha detectado que han cometido infracciones. Entonces, eso es todo respecto a los puntos más importantes, señor alcalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias también. Y en esa misma línea de lo mencionado con anticipación, estamos sumando esfuerzos para poder seguir trabajando de manera conjunta. Bien, ahí terminan entonces las intervenciones de las comisarías. Deberíamos pasar a las intervenciones de los jefes de área. Antes que eso, yo voy a pedir si los señores de Zucamec tienen alguna intervención que quisieran realizar, porque a ellos les queda poco tiempo. Entiendo que tienen que salir 8 y media, ¿verdad? Muy bien, entonces, por favor, tienen el uso de la palabra para cualquier intervención que considerasen pertinente. Sí, buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos los funcionarios y miembros de este comité. Ante todo, agradecer la invitación a participar en esta reunión. En mi calidad de superintendente de Zucamec, que es la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. Nosotros solicitamos una cita para reunirnos con el señor alcalde y así se coordinó esta nuestra participación, que creo que es muy, muy importante para el momento. Me acompaña el doctor Cristian León, que es gerente de seguridad privada de Zucamec. Y creo que es un poco, es bastante importante contarles que tuvimos una experiencia bastante interesante con la Municipalidad de San Isidro. A pesar de haber sido una cuestión muy pequeña, fue la realización de una campaña de fiscalización, de inspecciones a empresas de seguridad en el Distrito de San Isidro. Yo tuve la suerte de participar también en el CONACEC, ¿no es cierto? Entonces, ahí estuvimos viendo algunos temas adicionales y nos pareció bastante importante la posibilidad de plantear a las diferentes municipalidades. Y estamos pensando fundamentalmente en tres, Miraflores, San Isidro y la municipalidad que nos alberga, que es Magdalena. ¿Para qué? Para desarrollar una campaña en dos temas que son altamente sensibles, que son, primero, el control de armas y municiones de uso civil y el control y fiscalización de los servicios de seguridad privada. ¿Correcto? Entonces, era el planteamiento que queríamos hacerle, primero, directamente a usted, señor alcalde, pero aprovecho la ocasión para hacerlo de manera general a todo el comité, en el sentido siguiente, en Miraflores existe un número determinado de empresas de seguridad, ¿correcto? Entonces, sería muy importante que de manera conjunta, municipalidad, Policía Nacional del Perú y su CAMEC, podamos desarrollar algún tipo de operativo, fiscalización a estas empresas de seguridad, centrando nuestra atención en el tema de las licencias para uso y tenencia de armas de fuego. Este es un tema muy importante y podríamos llegar como objetivo a, por ejemplo, en un momento, declarar a Miraflores como un distrito libre de armas sin licencias regulares o licencias vigentes. También podemos llegar a la determinación del número de personas naturales que tienen licencias de armas en el distrito. Entonces, creo que también sería importante, desde una perspectiva académica, el conocer la información, por ejemplo, de si los actos delictivos se cometen con recurso a armas de fuego. Y toda esta información podría servirnos para realmente desarrollar una campaña de este tipo. Era este el primer planteamiento que queríamos hacerle. Seguramente, el gerente de seguridad privada y el gerente de armas van a tomar contacto con el gerente de seguridad de su municipalidad, con el gerente de control y fiscalización, para hacer estos planteamientos de manera mucho más puntual y esperemos que podamos trabajar de manera conjunta estos temas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, una magnífica iniciativa que se suma a las iniciativas que ya se vienen trabajando aquí en el comité. Yo no conocía el detalle exacto de lo que traía, pero es un don que nos trae usted como una suerte de regalo aquí al comité. Una campaña más que se debe sumar, entiendo yo, a las campañas que estamos realizando. Y pues, si yo pido la anuencia del comité, estoy seguro que todos están de acuerdo. Me gustaría conocer si están de acuerdo a su vez los miembros del comité para aceptar esta campaña. Si están de acuerdo, si van a expresarlo levantando la mano, tenemos unanimidad, se da cuenta. Todos estamos de acuerdo, entonces lo adoptamos como una campaña que vamos a trabajar. Le pediría que la comunicación sea con el señor Augusto Vega, que es nuestro gerente de seguridad ciudadana y además secretario técnico del comité. Él también va a hacer las coordinaciones ya al interior de la municipalidad con la doctora Gloria Corbacho, que es la subgerenta de fiscalización para los temas que puedan tener alguna incidencia en cuanto a las empresas. Y también se hace una coordinación con la Policía Nacional, obviamente para que la Policía Nacional también esté presente en estas campañas, que entiendo van a ser de un doble ámbito. Control de armas, por un lado, y en las empresas de seguridad privada para ver su regularidad en cuanto, sobre todo, entendería yo a la calidad de las personas que trabajan para ellos. Algo similar hemos hecho nosotros con relación a lo que es construcción civil. En construcción civil hemos ido a las distintas construcciones que se hacen en el distrito y hemos tenido, digamos, como un censo en cuanto a la población de construcción civil y se ve quiénes tienen RQ y quiénes no. Hemos encontrado, tenemos algunos requisitoriados que hemos encontrado en construcción civil. Entonces, ahora vamos a poder ampliar en otro ámbito de cosas nuestro control. Bienvenida a esa idea. Adelante, por favor, señor superintendente. Muchas gracias, señor alcalde. Yo estoy muy complacido de escuchar esto último y creo que sería muy importante. Si usted tuviera bien hacernos llegar esta información de estas personas de construcción civil y, digamos, especialmente aquellas que están con requisitorias, sería muy importante para nosotros porque, lamentablemente, muchas de estas personas en algunos casos han logrado, a través de mecanismos distintos, hacerse armas de fuego. Entonces, sería data muy importante para nosotros para ver las acciones legales que correspondería tomar en caso alguna de estas personas hubiera tenido acceso a una licencia. Le agradecería enormemente que nos haga llegar esa información. Sí, perfecto. Yo veo que aquí lo que se abre son canales de comunicación muy importantes. Ya se ha abierto el canal con nuestro gerente de seguridad ciudadana. Yo le pediría que coordinen directamente toda la información que de uno y de otro lado se pueda necesitar. Y por eso la importancia de participar en este comité. Creo que es importante y protocolarmente interesante una reunión con el alcalde, pero mucho más efectivo es venir y plantear las cosas al interior de un comité distrital de seguridad ciudadana, donde además están todos los miembros. Que alguien podría tener alguna idea distinta o algún tema complementario que querer plantear o poner sobre la mesa. Entonces, esto enriquece muchísimo las campañas que usted está proponiendo y que está trayendo aquí a la mesa y cualquier otra relación que se pueda ir tejiendo con relación a la municipalidad y a todos los miembros que conforman este comité. Bien, no sé si hay algún otro punto. Entonces, como quiera que ya son casi las 8 y media, les vamos a dar la despedida a los miembros de Zucamec. Y yo quisiera proponer que los miembros del comité podamos bajar para ver las unidades y recibirlas. Y que después de esta recepción de unidades, que son parte de los bienes que se están poniendo al servicio de la comunidad por parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, si después nos queda tiempo, se continuase con las exposiciones de los jefes de área. No quiero olvidarme que hoy día está de cumpleaños el jefe de área, señor Oscar Peralta, a quien pido que se ponga de pie para darle un aplauso. Gracias por su cumpleaños. La torta la pone después él.